Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Mikoto ¿Nani? Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si te lo exila Daría mi coche por tirarme en diarín a Jolie Grabarla haciéndome una porca con los pies